generar la posibilidad de la unidad de la oposición y demostrar que es necesario tener desprendimiento para poder llegar a una fórmula de unidad y tratar de que de esta manera la oposición cuestionada sea una opción para el país. Y lo encuentro positivo, respaldo la posición que ha tomado porque creo que ha abierto un camino para que otras personas puedan ir emulándolo y pueda irse generando un criterio de unificación. Carlos Vena también estaría dispuesto a hacer el costado en su candidatura, y es que si encuentro un líder sería capaz de poder asumir. Sí, escuché también sus declaraciones y me parece muy positivo, muy bueno, muy buenas señales y elogio a los líderes políticos que están tomando, como digo, están abriendo justamente este sendero y están mostrando que esa es la forma, que esa es en realidad la única condición como para que la oposición no se divida, no se fragmente y presente una alternativa válida para Bolivia, que es lo que necesitamos en este momento. ¿Manfred Reyes debería asumir el ejemplo? Por supuesto, mucho más si él está siendo señalado, sindicado de muchas cosas, ¿no? Como que estaría muy apegado al arcismo, entonces creo que con estas situaciones, con esas indicaciones debería también tomar este ejemplo y mostrar que tiene un desprendimiento para que los bolivianos encuentren una fórmula de unidad. Sí.